Me sorprendió el nombre, sinceramente, tengo que decirlo. Yo creía que el candidato iba a ser Ernesto Sanz, con el que se estaba charlando. El lunes hubo, o el domingo, un mensaje de Gerardo Morales muy concreto sobre la necesidad de ampliar incluso a sectores del peronismo que no estaban contenidos por el armado K. Y me parece que va absolutamente en este sentido. Creo que ha sido muy buen recibido, no solo por los mercados que ayer encontraron a alguien confiable y rebotaron, sino también en sectores, hasta del peronismo. He recibido mensajes de algunos peronistas históricos de Bahía apoyando, me parece lógico. Y también la noticia de que Martín Lustó va a ser candidato a senador, me parece que también es alguien que ensancha el espacio más allá de las diferencias que pueden tener. Y yo lo resumo en lo que escuché esta mañana en una entrevista a Pichetto. Vengo a sumar a un espacio democrático. Y me parece que es buena parte de lo que se define en las elecciones de octubre respecto de espacios democráticos y mucho menos democráticos. Me sorprendió el nombre, ¿por qué? No, porque a ver, la verdad que internamente había dentro del PRO básicamente alguna reticencia a sumar armados peronistas, más allá de la muy buen diálogo que siga habiendo con figuras como Schiaretti, como Urtubey. Como las hubo con Sergio Massa hasta la semana pasada, esto es así y tengo detalles. Pero por ahí el nombre de Pichetto no era alguien que estaba en el radar, más allá que las declaraciones de los últimos tiempos arrimaban bastante y que es un nombre de diálogo amplio. Pero bueno, es una nueva etapa, veremos cómo resulta. Pero básicamente rescato que es un nombre de la democracia que como tantos otros a lo largo de su dilatada trayectoria política ha tenido zigzagueos, que seguramente ahora saldrán de los archivos, es lógico, como pasa con Alberto Fernández también, pero creo que suma.